¿Qué es eso? Así que esto es una bruja. Todas mis emociones han vuelto para perseguirme. No puedo recordar nada. Bajo el estrecho de luz y arrepentimiento. Bajo el estrecho de luz y arrepentimiento. Así que esta es mi bruja. Desesperación. Bajo el estrecho de luz y arrepentimiento. Bajo el estrecho de luz y arrepentimiento. Gracias por venir de tan lejos a un lugar como este. Siento mucho, ni siquiera poderos invadios al final. Comenta. Fuertes aplausos.